¿Qué tal? Saludos a todos. Vamos a hablar un poco acerca de la ruptura cardíaca y atrogénica. Muchas veces nos enfrentamos a este tipo de acontecimientos en los que el cirujano cardiovascular tiene que tomar decisiones inmediatas, decisiones que son importantes para la vida del paciente y que creo que es un punto fundamental ya que se habla poco de ello, sin embargo, muchas veces lo vemos antes de entrar al quirófano o durante la cirugía también, entonces es importante conocer los datos que nos puedan ayudar a poder entender un poco mejor por qué sucede, cómo sucede y qué tenemos que hacer y cómo debemos de ayudarnos para poder ofrecerle el mejor tratamiento a nuestros pacientes y poder ayudarlos a salir de esto que invariablemente nadie quiere que pase, pero sin embargo no se está exento de ello. Creo que es importante que el cirujano cardiovascular lo conozca y vamos a empezar a hablar acerca del tema un poquito con una relación de muchas de las cosas que nosotros vemos, que no necesariamente se dan por una ruptura y atrogénica sino por alguna otra patología, pero que en el tratamiento muchas cosas coinciden. Esto va a ayudarnos a reforzar un poco todo lo que ya hemos visto de lo que es el trauma cardíaco y creo que va a ayudarnos para enriquecer muchísimo más a esta Academia de Cirugía. Saludos a todos. Iniciamos esta plática con lo que es los antecedentes históricos. El 9 de septiembre de 1896 el doctor Ludwin Renn, un cirujano de Frankfurt, Alemania, realizó lo que muchos consideran la primera operación cardíaca exitosa. Su paciente era un hombre de 22 años llamado Wilhelm Jurtus, que había sido apuñalado en el corazón dos días antes. Con él se inició lo que era la cirugía cardíaca en aquel entonces. Los escritos de este médico fueron traducidos al inglés y en una de las cartas de lo que menciona de este caso, el doctor refiere que el paciente presenta un pulso más débil, aumento de la opacidad cardíaca en la percusión, respiración de 76 por minuto, mayor deterioro durante el día, el paciente parece moribundo y refiere, decidió operar entrando en el pecho a través del cuarto espacio intercostal izquierdo. Hay sangre masiva en la cavidad pleural. Hay un sangrado continuo por el agujero en el pericardio. Esta abertura está ampliada. El corazón está expuesto, la sangre vieja y los coágulos se vacían. Hay una herida ventricular derecha de 1.5 centímetros. El sangrado se controla con la presión de los dedos. Decidí aspirar la herida cardíaca. Usé una pequeña aguja intestinal y sutura de seda. La sutura estaba atada en diástole. El sangrado disminuyó notablemente con la tercera sutura. Todo el sangrado fue controlado y hoy el paciente está curado. Se ve muy bien. Esto demuestra la viabilidad de la reparación de la sutura cardíaca sin duda. Y menciona, espero, que esto conduzca a más investigaciones sobre la cirugía del corazón. Esto puede salvar muchas vidas. En cuanto a la epidemiología, bueno, las lesiones diatrogénicas que causan perforación cardíaca pueden ocurrir después de cualquier instrumentación intracardíaca. Algunos ejemplos son la ablación por radiofrecuencia, las arritmias, lesiones de las arterias coronarias, pacientes que van a cateterismo, en la sala de hemodinamia, la inserción de un cateter venoso central o la inserción del cateter de Swann-Gans de la arteria pulmonar. Se desconoce la verdadera incidencia de esto, pero se ha notificado aproximadamente de 1.6 para las intervenciones coronarias y hasta un 6% para ciertos procedimientos de ablación por radiofrecuencia. Otra causa de lesiones cardíacas involuntarias, pues incluyen drenajes intercostales mal posicionados y también los catéteres de pericardiosentencia. La lesión de las arterias coronarias se describe en el 3 a 9% de los casos y la más común que se ve afectada es la coronaria descendente anterior. Hay dos tipos de manifestaciones de lesión cardíaca y la primera de ellas es el choque con sangrado y síntomas clínicos de motórax. Y la segunda manifestación debe ser el tamponada de cardíaco durante la lesión. Tibursky y colaboradores reportaron una mayor supervivencia en pacientes con tamponada de cardíaco, alrededor del 66% en comparación con pacientes sin este que se encontraron en el 47%. Casi el 90% de las lesiones de trauma o de penetración a través del tórax generalmente se manejan con un drenaje torácico y el resto van a ser manejadas mediante cirugía. Entonces, por lo cual siempre tenemos que establecer que los pacientes aún con un drenaje hemático a través del tórax, pues el 90% de estas lesiones solamente van a requerir un drenaje y el 10% pues tienen que ser quirúrgicas. Sin duda, el ventrículo derecho es la cara más anterior y es la cámara que va a ser más vulnerable durante estas rupturas ventriculares. Y las lesiones que comprometen los ventrículos, las más comunes, en un estudio en 262 autopsias, se encontró que de estas, 153, que son aproximadamente un 42.9%, se encontraban en el ventrículo derecho y 123, 34.4% en el ventrículo izquierdo. En los casos de lesiones quirúrgicas, hay que considerar si el paciente requiere una toracotomía anterior lateral de urgencia, un abordaje de clamshell o una esternotomía media. En caso de haber laceraciones, no se debe utilizar clams vasculares en grandes vasos o atrios mientras está latiendo el corazón y la reparación debe ser con pleyes o con cintas de teflón, tiras de teflón. Y en caso de que el paciente curse con lesiones complejas, estos pacientes van a requerir de circulación extracorpórea. En los signos físicos clásicos, en los pacientes con lo que conocemos como Tereda de Beck, hipotensión, presión venosa y ovular elevada y sonidos cardíacos apagados, pues van a ser la minoría de los pacientes que vamos a encontrar con estos datos clínicos. En cambio, vamos a tener otros datos clínicos de shock como agitación, taquicardia, taquipnea, hipotensión, diaforesis, frialdad de extremidades que son las que pueden dominar el cuadro clínico. Y otra de las características del tamponade como el pulso paradójico y la pérdida del descenso y del pulso venoso y ovular, pues pueden ser difíciles en un entorno de una sala de urgencias, ¿no?, para poder identificarlo. Y un error frecuente en la literatura del trauma, se menciona el signo de Kuzmaúl, que es un aumento de la presión venosa y ovular sobre la inspiración, que de hecho no va a ocurrir en pacientes con tamponade. El sangrado en la cavidad pericárdica resulta en un fuerte aumento de la presión intrapericárdica, lo que disminuye la fuerza y el volumen del ventrículo derecho, que a su vez conduce a un subllenado del ventrículo izquierdo, y esto en un intento del corazón de mantener esta eyección de lo que es el volumen sanguíneo, frente a la reducción de la precarga, genera una estimulación adrenérgica, que va a ocasionar taquicardia y aumento de la contractilidad cardíaca. Sin embargo, esto se concluye en una reducción del volumen sistólico final, pero no lo suficiente como para normalizar el volumen y evitar el accidente cerebrovascular. Y bueno, lo que vemos es esto, un aumento repentino de la presión intrapericárdica, que se va a acercar a las presiones diastólicas finales en las cuatro cámaras cardíacas, que tienen que aumentar para mantener el llenado cardíaco. El colapso diastólico transitorio de las cámaras cardíacas ocurre cuando su presión cae temporalmente por debajo de la presión intrapericárdica. Una reciprocidad respiratoria característica de los gradientes de presión intracardíaco del lado derecho e izquierdo y el flujo transvalvular ocurre a medida que cada lado del corazón se llena a expensas del otro debido al volumen cardíaco total final. Esto da lugar a lo que conocemos como un pulso paradójico, una exageración de la variación respiratoria normal en la presión arterial acompañada de una presión de pulso reducida, aunque este no es un signo específico de tamponade. Y en última instancia hay una equiparación de las presiones intracardíacas e intrapericárdicas que van a terminar en paro cardíaco. Es así como en la radiografía de tórax puede ser engañosa y a veces podemos tener unas imágenes ahí de ensanchamiento cardíaco en los pacientes que pueden tener taponamiento con alguna laceración también que puede separar la aurícula derecha de la vena cava superior o la vena pulmonar y estos pacientes es así como los vamos a encontrar cuando tenemos datos de un hemopericardio. Se ha visto también en el electrocardiograma que pueden haber alteraciones no solo del ST, incluso se ha documentado que estos cambios del ST no específicos están presentes entre el 30 y 60% de los pacientes con alguna lesión cardíaca penetrante. La mayoría de los estudios han incluido números pequeños ya que no hay como una gran serie que pueda documentarlo. Otro problema es que estos pacientes que cursan con taponada de cardíaco, shock hemorrágico, pues el diagnóstico a menudo es obvio y se requiere cirugía y no un electrocardiograma. Pero lo que podemos encontrar es una onda J. que puede ser útil en un conjunto de pacientes donde la ecografía puede llegar a ser negativa para el líquido pericárdico y tener nosotros asociado un hemotórax. Entonces, estos pacientes que sospechamos que tienen datos de taponamiento y que cuando se les hace el estudio salen negativos, pueden tener alteraciones en el electrocardiograma y ayudarnos a hacer el diagnóstico para poder tener algo más y diagnosticar un hemopericardio. En un estudio que se hizo, las ondas J estuvieron presentes en 6 de 14 pacientes que habían tenido hemopericardio y que fueran diagnosticados más tarde en sala de quirófano. Es interesante observar que en 6 pacientes una onda J estaba presente y se detectó líquido pericárdico, pero en muchos de ellos la exploración por ecocardiograma fue negativa. Tres de estos pacientes tenían un neumo pericardio asociado y la presencia de aire, así como sangre en el saco pericárdico, pues puede contribuir al hallazgo electrocardiográfico. Es muy importante reconocer que en el diagnóstico nosotros siempre nos apoyamos de un ecocardiograma para poder identificar datos que nos orienten a lo que es un taponamiento. Dentro de estos, pues tenemos que relacionar la clínica con los datos del taponamiento, como lo es el colapso del ventrículo derecho, el colapso de la aurícula derecha, las alteraciones respiratorias del flujo mitral y tricuspidio y la plétora de la vena cava inferior, con los síntomas, la disnea, taquicardia, distensión venosa yugular, el pulso paradójico, la hipotensión y el shock. Creo que eso es de los datos más importantes y, por ejemplo, la reducción de la velocidad de la onda hemitral mayor del 25% durante la inspiración en pacientes con respiración espontánea es consistente con una fisiología de taponamiento cardíaco. Más el antecedente claro de algún evento de tipo invasivo que se le haya hecho al paciente que nos va a orientar a que probablemente una de las cámaras cardíacas pudiera tener algún tipo de perforación. Algunos de estos pacientes también son llevados a tomografía en el cual, pues, podemos evidenciar alguna de las lesiones de las cámaras cardíacas con la presencia de un hemopericardio. Sin duda, esto nos permite, por ejemplo, correlacionarlo la radiografía que ven ustedes del lado izquierdo donde se puede observar una opacidad completa del hemitórax del lado izquierdo que se complementa con una tomografía que evidencia la presencia de un hemotórax del lado izquierdo con una presencia de derrame pericárdico también, ¿no? Entonces, esto es importante poder observarlo y poder correlacionarlo. En esta imagen, por ejemplo, fluoroscópica se observa que el electrodo ventricular está sobresaliendo hacia lo que es la silueta cardíaca. Entonces, es importante muchas veces se ven que estos electrodos del marcapaso perforan el ventrículo. generalmente lo que se realiza es un ecocardiograma, se valora si el paciente tiene datos de un hemopericardio y si este paciente requiere inicialmente un tratamiento conservador o si en algún momento va a requerir ser llevado a cirugía para el retiro. Aquí lo que observamos son dos imágenes. La de la izquierda que es una visión bajo ecocardiografía transesofágica del catéter de la arteria pulmonar a través de las cavidades derechas antes del inicio de la cirugía y del lado derecho se observa la perforación del ventrículo por parte del catéter de la arteria pulmonar. En la imagen de la izquierda como pueden ver se observa este catéter que está doblado por completo y en el lado derecho se observa el mecanismo de lo que es la lesión. Se insertó en este caso un catéter hacia la arteria pulmonar según el procedimiento habitual produciéndose un acodamiento firme del catéter del extremo distal del filamento térmico que produjo la perforación del tabique interventricular probablemente a nivel del septumembranoso cuya pared es más débil y la perforación de la pared libre del ventrículo izquierdo sin poder determinar en qué momento se produjo ya que tampoco se registraron arritmias u otros trastornos de la conducción cardíaca en este caso el catéter se encontraba en la pared del ventrículo izquierdo conteniendo la rotura cardíaca y las presiones obtenidas de monitorización del catéter de la arteria pulmonar no fueron alteradas por este acodamiento firme ya que la punta del catéter estaba correctamente colocada en la arteria pulmonar o sea finalmente estaba bien colocado hacia lo que es la arteria pulmonar pero este acodamiento provocó una perforación son casos interesantes a los que podemos enfrentarnos todos los días y que tenemos que estar preparados para resolverlos la ventana pericárdica sin duda hasta la década de los noventas era considerada el estándar de oro sobre todo en trauma cardíaco penetrante desde entonces sin embargo pues ha sido suplantado por el ultrasonido para poder hacer el diagnóstico la ventana pericárdica diagnóstica pues es un procedimiento con una precisión comprobada pero es invasivo y requiere anestesia así como un grado razonable de experiencia quirúrgica para poder realizarla otro de los estudios que vemos frecuentemente es la pericardiocentesis que como ya habíamos dicho previamente también puede provocar perforación de las cavidades cardíacas al momento de realizarla aparentemente es un procedimiento simple pero la pericardiocentesis que es la aspiración hacia lo que es la cavidad pericárdica tiene una alta tasa de falsos positivos y falsos negativos por lo que es poco confiable si se va a utilizar como una prueba diagnóstica y su papel terapéutico sobre todo en el trauma también es muy limitado y generalmente no se recomienda muchas de estas reparaciones a veces cuando se ven rupturas ventriculares pues se observan en muchos pacientes que han tenido infartos sin embargo esta técnica podemos utilizarla aquí se observa un corazón el cual está conectado la circulación extracorpórea se le hace un paro con cardioplegia y posteriormente se empieza a hacer la sutura con bandas de teflón para poder unir los bordes y poder cerrar esa herida y dependiendo del caso pues se pueden hacer algunas otras técnicas como en este caso en donde hay una herida ventricular del lado izquierdo y eso pues provoca la exanguinación y aquí se refiere en este caso de que fue al abrir el pericardio y lo que se utilizó como primera instancia para poder hacer un control del sangrado pues es insertar un catéter foley que se infla el globo y esto va a detener la hemorragia posteriormente se instituye un bypass como pueden ver las cánulas ya están conectadas para poder llevar al paciente a bypass y si se requiere bueno usar una parada cardiopléjica y poder así reparar tranquilamente lo que es el corazón por último hacemos mención de las lesiones que requieren circulación extracorpórea primeramente una lesión exsanguinante incapaz de ser controlada por otros medios múltiples heridas heridas grandes del ventrículo izquierdo defectos muy grandes heridas de bala lesiones en los vasos pues solamente se pueden controlar con circulación extracorpórea también si tenemos lesiones de las arterias coronarias la mayoría se maneja por ligadura y sacrificio sin circulación extracorpórea y sin embargo las lesiones coronarias proximales principales pueden requerir injerto de bypass para minimizar el infarto del miocardio también puede haber lesiones de válvulas que se pueden detectar en el ecocardiograma transesofágico intraoperatorio mediante inspección directa y hay que hacer reparación de las válvulas preferiblemente o reemplazo si es que es factible los grandes defectos del septum intracardíaco solo es necesario si presentan una derivación significativa que es un QPQS mayor de 1.5 también los proyectiles intracardíacos hay que eliminarlos para poder evitar una obstrucción de la válvula o una embolización distal o también las fístulas coronarias que van hacia alguna cámara del corazón es estas entre la fístula entre una arteria coronaria y una cámara cardíaca son de las que van a requerir que el paciente se lleve a circulación extracorpórea pues muchas gracias a todos saludos estamos pendientes para preguntas comentarios y para seguir enriqueciendo esto son temas complejos pero que nos van a servir para poder actuar en el momento de que se presenten y de alguna manera poder ofrecer a nuestros pacientes un mejor tratamiento y espero que les sea de utilidad saludos